Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, es el número 9, 4, 6, 1, con el signo Virgo. Verifiquemos juntos el resultado. Hoy gana el número 9, 4, 6, 1, signo Virgo. 9, 4, 6, 1, el signo es Virgo. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, los felicitamos. Consulten nuestra página web los resultados. Gracias. Gracias. Gracias.